El Presidente Mujica personalmente tiene una credibilidad extraordinaria. El Presidente Mujica personalmente tiene una credibilidad extraordinaria. En los años del calabozo he intentado conocerme. Y en eso estoy. Y después, cuando la fuga de la cárcel, yo estaba en la acción y él era fugado. Yo venía de afuera y él la aventuraba. Es muy difícil que alguien que estuvo preso, que estuvo en la lucha armada, estuviera de candidato a presidente y después finalmente llegara a presidente. Tenemos que empezar por dar, porque son gurises, no gatos los que se están criando. Pero ese salto cultural lo dio la gente. Porque la que puso los votos fue la gente. Los grandilles no muerden. Lo que muerde es la gente. Y recordar esto, los únicos derrotados son aquellos que dejan de luchar. Decirle que no me rompa los que noto ahora. Que estoy ocupado.